Lo más valoro es la participación estudiantil que tenemos acá con la sociedad en realidad, que para mí lo mejor es que podamos salir de un aula y podamos experimentar este tipo de momentos, poder colaborar. Y justamente un espacio para compartir con chicos de otras carreras, con futuros compañeros. Sí, la verdad que sí, o sea, conocimos ahí a unos chicos de educación inicial, que la verdad que en la vida, o sea, en sí, lo que nosotros en el ingreso nunca nos hubiéramos cruzado ni nada. Y eso está bueno porque sabemos que otras carreras también vienen a hacer esto, compartimos momentos. Y en sí también te haces buenos amigos de otras carreras, no solo de tu carrera, que eso es lo que también está muy bueno en esta actividad y todo, y que todos en sí, todos los estudiantes de ingreso de este año, podamos compartir una actividad juntos. Y contanos justamente cuáles son algunas de las tareas, algunas de las actividades que están realizando acá. Bueno, ahora estamos pintando la pared, intentando pintar la pared blanca, y después la idea es poder escribir frases sobre la educación, la felicidad, el tema divertido, todo, como para que el día de mañana los que vengan acá puedan también, como se llama, disfrutar un buen dibujo.